Dicen que para ganar todo vale, que la política no se puede cambiar. Pero nosotros hemos demostrado que sí se puede. En Medellín y en Antioquia lo hicimos, con Antanas Mocu recibimos lecciones espectaculares. Hace cuatro años, contra todas las encuestas, nos faltó muy poco para lograrlo. Estamos acá por convicción, no por cálculos. Con su voto podemos cambiar el no se puede, por una política decente que mejore la vida de las personas, que ponga la educación en el centro de las transformaciones y que defienda unos valores. No dejemos que decida por nosotros, con su voto Colombia cambiará. Publicidad. Política pagada.